Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Facebook, desde redes sociales, en Radio Marañón estamos transmitiendo todo lo que viene sucediendo en cuanto a el desempeño y la mejora de los docentes, padres, niños y niñas en este nuevo inicio de clases. Ahora en la institución educativa de Mayanal se viene realizando una capacitación con docentes desde el área de psicología del centro de salud de acá de Mayanal. Entonces vamos a conversar con aquellas encargadas que están llevando este trabajo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Diana Nuncebay, interna en el área de psicología del centro de salud de Mayanal. Coméntenos por favor, ¿desde cuándo vienen trabajando esta capacitación a docentes? Bueno, en este año es nuestra primera capacitación, pero ya desde el año pasado estamos trabajando con alumnos, docentes y padres de familia de esta institución de Mayanal. ¿Qué implica eso? Porque bien sabemos que hay que ir mejorando este clima, como bien lo decían, laboral, escuchaban que le decían a los docentes que hay que mejorar en cuanto a su desempeño. Sí, lo que pasa es que es muy importante trabajar con docentes porque es importante que el clima laboral acá en la institución sea adecuada porque si bien es cierto, si nosotros venimos y tenemos un agradable clima laboral, todo se va a desempeñar adecuadamente. Por ejemplo, voy a tratar bien a mis alumnos, si yo tengo una buena relación con mi compañera, voy a poder de repente comunicarme de una forma adecuada y también con los padres de familia. Y es un círculo que me permite el buen trato y la mejor realización de todas mis actividades en la institución educativa. En este caso, desde el UGEL sería interesante que todas las instituciones educativas puedan recibir este tipo de capacitaciones. Sí, es muy importante trabajar con los docentes, con los padres de familia y también con los alumnos. Es muy importante que el UGEL se ponga las pilas para que pueda brindar o solicitar este tipo de trabajos con todos los implicadores de la educación. Muy bien, entonces, ¿cuántos? Buenas, psicóloga, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rocío, muy buenos días con todos. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos docentes están participando de este taller? Bueno, hay un promedio de 20 docentes, algunos son nuevos y otros son docentes que ya han trabajado anteriormente en esa institución educativa. ¿Cuál es el estado que se encuentran ellos? Porque cada uno de nosotros llevamos siempre un tipo de dificultad o, ¿no?, que se puede ir cambiando. Bueno, en lo que respecta, ¿no?, a lo que nosotros hacemos, una orientación o prevención en temas de psicología, bueno, el día de hoy nuestro tema ha sido acerca, como decía mi compañera, de clima institucional, ¿cómo están ellos como institución? ¿No? Se puede evidenciar que hay ciertas cosas quizá, ¿no?, que uno puede venir, a veces exige ciertas cosas que haya en el colegio, en la institución, pero a veces las ganas también que trae cada uno, ¿no? Y entonces nosotros les hemos dejado animados, hemos trabajado con ellos también, ¿no?, y comprometidos también al director de la institución y también a los docentes a seguir participando en esto, ¿no?, porque es algo continuo que se tiene que trabajar día a día. En este caso, ¿cuál es el mensaje para los padres, madres de familia que nos están observando? Porque no solo cambia la institución y sus integrantes, sino nosotros como padres tenemos la responsabilidad también de asumir este compromiso. Claro, ¿no? Como padres lo que tienen que hacer es apoyar también a la institución educativa, porque de cierto modo este tema de clima organizacional o institucional tiene que ver con el director y con la plana docente, ¿verdad?, con ellos como institución, pero también a quién dan el servicio, a los alumnos, ¿no?, y también a los padres de familia, ¿no?, que se preocupan por sus niños. Entonces, decirles de que ellos también pidan, ¿no?, que los docentes sean capacitados, pidan a la UGEL, porque de esto depende, ¿no?, de que un profesor esté bien, un docente esté bien, también psicológicamente, esté bien satisfecho en su institución educativa para que pueda dar lo mejor a sus hijos, ¿no?, eso sería importante porque, por ejemplo, acá hemos venido porque el director ha pedido, ¿no?, es algo propio de la institución que él ha hecho un convenio con el Centro de Salud de Mayanar. Y hacerle un llamado también a los padres que ellos, por ejemplo, que forman parte de un comité de APAFA, que incentiven a los directores para que hagan convenios, porque es muy importante, no solamente la parte académica, los cursos, sino la parte emocional de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Muchas gracias, psicólogas, por compartir con nosotros esta información crucial para poder iniciar bien las clases. Gracias. Gracias por ver el video.